Gracias. Bueno, ustedes saben que desde que comencé el show andan así, 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 así. ¿Qué canción era la que querían cantar? Chávez, Corazón del Pueblo. ¿Ustedes quieren escuchar Chávez, Corazón del Pueblo? Bueno, es una canción inolvidable para mí, porque estuve en la campaña del presidente Chávez en el 2012. Y bueno, a la gente le gusta esa canción. Una canción que quedó para la historia. La última canción de la campaña electoral del comandante Chávez. ¿Dónde está la gente de Caracas? ¿Dónde está la gente de Chávez y de Maduro? Pero canten conmigo, señores. Quiero el público iluminado. ¿Qué pasó con la mano arriba, Caracas? Si podemos ayudar al mundo, cambiar el mundo es un segundo. Si ayudas te van a crecer. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno, sí En ese nivel de la vida Cambiar el mundo es alegría Que sabes poder hacer el bien Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno Yo lo que sé, yo lo que sé Vamos a vencer Aventura, aventura Dime tu vida, dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo No más barreras, más sentimientos Dame el corazón, el corazón Vive tu vida, dale alegría No pongas menos vida al mundo entero Si viviremos y venceremos Dame el corazón ¡Aquí va el corazón! ¡Aquí va el corazón! ¿Dónde está la mano, valiente? ¡Aquí va el corazón! Yo no soy Dios Alúmbra lo que vea Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer Alúmbra el corazón Vive tu vida, dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo No más barreras, más sentimientos Dame el corazón, el corazón Vive tu vida, dale alegría No pongas menos vida al mundo entero Si viviremos y venceremos Dame el corazón del pueblo Ok señora, vamos a prepararla Yo quiero que todas las placerías Alúmbra al público, alúmbralo Yo quiero que todas las placerías Hoy va a ramebrinque Vamos a ver, a este ¡Aquí va usted! ¡Aquí va! ¡Aquí va a ramebrinque! Viva tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, no más barreras al sentimiento, trae el corazón de un pueblo. Viva tu vida, dale alegría, no pongas menos, viste al mundo entero, si viviremos y venceremos, trae el corazón de un pueblo. Para que no queden dudas, que a la caer chavita que está conmigo, ahora seguro, conmigo, vamos arriba. Viva tu vida, dale alegría, si viviremos y venceremos, trae el corazón de un pueblo. Vaya lo Caracas, ¿dónde está Caracas? Viva tu vida, dale alegría, si viviremos y venceremos, trae el corazón de un pueblo.